¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. La noche de ayer se dieron a cabo los Latinoamérica Music Awards 2021, donde Camilo vivió grandes momentos, como su divertido e incómodo encuentro con su ex cuñada Sofía Reyes o presumiendo a Karol G mientras ofrecía una entrevista en la Red Carper. Por eso hoy te presentamos Camilo presume a Karol G en la Red Carper y su incómodo encuentro con Sofía Reyes en los Latinoamás 2021. La ceremonia anual de los Latinoamérica Music Awards estuvo llena de sabor latino, donde uno de los invitados especiales fue Camilo, quien estaba nominado a seis galardones, de los cuales se llevó a casa el premio álbum favorito pop por su disco por primera vez, además de haber subido al escenario para interpretar tuyo y mío junto a los dos carnales. Sin embargo, hubo muchos otros momentos que vivió Camilo durante dicha ceremonia, como lo fue durante la Red Carper. Y es que mientras Vadir Derbez y otra chica presentaban a Camilo, Karol G se encontraba detrás de ellos posando para las cámaras y luciendo su curvilínea figura con un largo vestido de seda en color perla, con un pronunciado escote en UV y delicados tirantes, contrastando con su larga melena en tono azul. Por lo que cuando Camilo entró a la entrevista, expresó, se ve Karol acá, para luego tratar de retratarla con las manos. A lo que Vadir expresa, ahí la tienes en las manos. Tras esto, el intérprete de ay Dios mío se da cuenta y es una expresión de sorpresa, por lo que Camilo le muestra una gran sonrisa. Y en otro momento, el intérprete Millones se encontró con su excuñada Sofía Reyes, por lo que ambos no dudaron en saludarse y darse un gran abrazo. Sin embargo, José Luis Rodríguez los interrumpe y expresa, los estoy viendo. Pero debido a que el vestido dorado de Sofía tenía algunas cuerditas colgando, se atoraron con los botones del saco de Camilo, por lo que el colombiano comienza a desatarlos. Y en lo que se va el puma, expresa, Eva Luna es mi hija. Por lo que los cantantes simplemente sonríen y vuelven a abrazarse mientras se felicitan. Así que sin duda alguna, durante estos premios, Camilo pudo vivir un poco de todo. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.